... Bueno, pues acabamos de firmar un convenio de colaboración entre la Asociación Grupo F8 de Fotografía de Linares y la Fundación Caja Rural de Jaén. Para la Fundación es una satisfacción hoy poder firmar con este magnífico grupo o asociación porque llevamos tiempo en colaboración con ellos hasta que al final hemos llegado a un acuerdo para colaborar con ellos en cuatro exposiciones que van a hacer a lo largo del año. No ha sido fácil porque los tiempos que corren son difíciles, pero desde que el día de marzo, que se celebró el patronato de la Fundación, se presentó por parte del grupo una memoria muy bien explicativa de cómo iban a hacer las exposiciones y se acordó por unanimidad apoyar a este grupo de fotografía. Decirle que sigueremos esta línea de colaboración. Se ve con muy buenos ojos el trabajo que están realizando y yo le digo a su presidenta Ana que en la medida de lo posible seguiremos colaborando con vosotros y esta tarde pues estaremos en la inauguración de la primera. A todas y a todas, sobre todo a Patricio, a la Fundación Caja Rural, por este convenio que hemos firmado con ellos. Somos un colectivo F8 de fotografía y agradecer inmensamente y desde el corazón y para toda la sociedad esta colaboración que va a tener Patricio y la Fundación a la que representa con nosotros porque es una apuesta por la cultura y creemos y entendemos que es el mejor camino para educar y seguir andando en esta sociedad, en Linares y sentirnos apoyados por Caja Rural. La verdad es que ha sido un paso muy importante y me queda poco más que decir que seguir dándote las gracias y que agradezco muchísimo esa apuesta con nosotros por la cultura de Linares. Es el camino de un mejor pueblo y de una mejor ciudadanía.